Que te busque no quiere decir que quiera estar contigo Que te quiera no quiere decir que tú aquí conmigo Que te desee no quiere decir que quiera tocarte Te confieso que si otro te toca no me da lo mismo Y me molesto conmigo porque ayer soñé contigo Porque si veo tu rostro se me alborotan los sentidos Porque contesto tus textos y al otro día estoy arrepentido Porque un día no aguanto y al otro vuelvo y te escribo No te quiero conmigo pero quiero que estés junto a mí No te quiero conmigo pero quiero que seas feliz No te quiero conmigo pero quiero que nada te falte Necesita mucho daño y ya no puedo amarte Y ese daño va a hacer Yo estoy volviendo loco mafio Dímelo ¿Qué hago? Baby Ya se daño amarte mi amor Contigo en una trampa bebé Ya se daño amarte mi amor Una contradicción Una contradicción No te quiero conmigo pero quiero que estés junto a mí No te quiero conmigo pero quiero que seas feliz No te quiero conmigo pero quiero que nada te falte Me haces daño mucho daño y ya no puedo amarte Y ese daño amarte Y ese daño amarte Es que no puedo explicarte Una contradicción Te amo y te odio mi amor Baby Es que me tiene loco mi amor Suéltalo mafio Preguntaselo odi De hecho es No te quiero conmigo, pero quiero que estés junto a mí No te quiero conmigo, pero quiero que seas feliz No te quiero conmigo, pero quiero que nada te falte Me haces daño, mucho daño y ya no puedo amarte Me haces daño amarte Me haces daño amarte